Javi, por acá. Perdón, estoy súper sensible, discúlpenme. Está bien. Javi, primero felicitarte por tu valentía, por tu manejo en el escenario, por supuesto. Tremenda. Felicidades, Javi. Admirable Javier Acortador. Para TVN.cl, preguntarte igual, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tu rutina? Veamos el lado de esto. ¿Con qué te quedas de esto de manera positiva? Uno siempre aprende. Ahora estoy muy en la emoción como para mentirle, decirle no, porque me encantaría. Y ellos se van a preguntar y yo tengo que tener como un discurso claro. Y no lo tengo. Tengo en la cabeza hecha una papa en este minuto. Yo creo que a cualquiera de ustedes les pasaría. Vengo sensible de antes, no solo por esto, ya para que sepan. No, de verdad, me pasó antes de partir. Dije, ay, me voy a poner a llorar apenas salga porque ando así como, no sé, sensible. Pero me quedo con lo que dije en el escenario que me salió al corazón. Porque en un momento, cuando la cosa estaba como así como, esta rareza de, ya, entonces, chau. Pero no, pero entonces sí, entonces, oh. Y era como, eh, y lo que comentábamos, porque mucha gente, muchas veces te dicen como, tú tenés que continuar. Gracias. Tú tenés que continuar. Pero es muy difícil y me imagino que a ustedes como público también les pasa, a mí me ha pasado. Cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya, la persona que sí quiere que siga, igual no escucháis mucho. Porque uno se pone nervioso por la persona que está en el frente, ¿no? No sé si me explico. ¿Les pasa? ¿Cachai que esa sensación? Entonces, no es tan fácil como, tú dale, continúa. Porque uno siente la energía de las personas que están adelante, como todos como nerviosos. Como, bueno, por favor, que le vaya bien, porque además hay mucho amor. Y uno, entonces, es algo lindo que se produce, una situación que también es muy fea que se produce. Y yo siento que la lección no la tengo todavía como para escribirla entera. Siento que hay momentos, siento que además estamos en un momento de mucha odiosidad en general. ¿Cachai? Me pasó a mí con lo de Coihueco famoso, que se transformó en un punto de inflexión, que no le estoy la culpa a todos, pero la prensa lo agrandó también mucho y se comportó como el, por esto, tiembla toda la cosa de viña. Y puede haber sido que haya influido, o puede que no, puede que la rutina sea pésima, también, todo eso puede ser. Pero yo siento que, nada, que también hay que elegir, estamos en tiempos que como que hay que saber, quizás también elegir a veces como, no todo el mundo tiene el mismo cuero chancho para pararse en un escenario. Yo, quizás yo no lo tengo, ¿cachai? Voy a, pero, yo creo que en una semana más o en un mes, o el próximo año te puedo decir, bien que lo que aprendí. Pero, por ahí, por ahí va. En eso. Ya, le pedimos con un fuerte aplauso a Javiera Contador. Javi, un millón de gracias. Gracias, chiquillo. Buenas noches. Bueno, un show del terror ayer de Javiera Contador, una presentación que tuvo de todo. Nunca, nunca ella logra conectar con la gente, a pesar de una presentación de los animadores extensa, larga, para tratar de acallar quizás al público, quizás faltó un poco más énfasis en el respeto a que tiene que tener un comediante. Finalmente, finalmente, cuando ella entra, entra con una energía muy, muy compleja. Monse se le seca la boca, empieza a hablar muy rápido, no logra poder construir sus chistes, ¿no? No logra generar remates y no logra dar énfasis a lo que ella quería contar, que es su fuerte, ¿no? Contar historias y darle énfasis a algunas partes que generan risa. Entonces, habló tan rápido, se generó una energía tan, tan negativa para ella, que empezó a disparar, a disparar el libreto y no logró tomarlo y la gente no lo entendía. Entonces, en un momento era una persona hablando, que incluso en grecia se estaba hablando de incoherencia y no, ella estaba disparando sin darle énfasis, las pausas, lograr generar los momentos, construir el chiste, porque se tiene que construirlo. Claro, y hay que darse las pausas necesarias para dar el remate. No, no lo logró nunca. Y para eso se necesita muchas veces la calma de aguantar un silencio para que el chiste sea bueno, de darle matices, de guardar silencio, etcétera, para ir construyendo la estructura del remate, de la incertidumbre muchas veces. Pero yo creo que la conferencia de prensa igual a mí me pasa que es la Javiera Contador de siempre también, que es una mujer súper honesta, que nunca escondió ni sus miedos, ni sus temores, ni sus deseos, ni sus aspiraciones. Entonces yo creo que aquí en la conferencia muestra un poco quizás lo mismo que tú dices, que yo creo que se transparenta que es la misma autoevaluación, que quizás no era el momento, que a veces hay que atrever a decir que no, aunque sea la propuesta del escenario más importante de Chile. Yo creo que todas esas cosas a ella finalmente le van dando. Y yo creo que el hecho de lo que dice ahí, el bombo que le dio Coyhueco y otras situaciones más, otros escenarios más donde no les fue tan bien, esto fue generando en la gente, en la gente una predisposición mala hacia ella, más libertad para empezar a buscarla y menos espacio para empezar a escucharla. Entonces también entró como con esa carga arriba de los hombros, ella y el público también, es decir, se viralizó por todas las redes sociales cuando la rechazaron, la pifearon en Coyhueco, y eso te predispone a un mal también como público, te da el permiso para ser pesado. Sí, pero te digo algo, yo creo que pasó algo ahí, ahí pasó algo y creo que igual los comediantes tienen que preparar una rutina para viña. Totalmente, no pueden repetir la de... Y no puedes entrar en una rutina a conversar con la gente un largo rato de tiempo sin saber qué va a estar pasando porque es una ruleta rusa. Entonces tienes que entrar fuerte los primeros cinco minutos con, ojalá, ¿no es cierto?, con chistes más rápidos, ¿no es cierto?, con un humor un poco más corto de chistes cortos, con remate, 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 ¿no es cierto?, y lograr ahí empezar a conquistar, porque la energía que te escuchen es muy relevante. Ante un público que estaba muy caliente por el tema de Bocelli, porque querían darle otra gaviota, el público además que fue a ver a Bocelli, fue la primera jornada en agotarse los tickets, un público militante de la música de él, y que después se fue, literalmente, o sea, también la organización de la Intergrave va a tener que tomar medidas con respecto a cómo se ve el festival. O van a tener que grabar antes, tomas aéreas, pero hay unas tomas que... Donde no hay nadie. Oye, no, pero es que es... Y eso también, para el artista del escenario es terrible. Es del terror, no sé. Pero incluso ayer con Bocelli uno veía sectores vacíos. Imagínate. Entonces también, claro, era público Bocelli y público Miranda que llegó más tarde, no creo que el público Miranda haya sido el mismo Bocelli en general, porque Miranda empezó a la una de la mañana. Entonces la verdad es que ahí, bueno, es el drama de todos los años en el festival. Sí, pero está demasiado marcada porque la productora que hace el festival va a tener que empezar a sentarse a la mesa y no armar una barrilla cualquiera. No, oye. Va a tener que empezar a hacer conversar a los artistas. Va a tener que hacer conversar a los artistas del mismo día. ¿Por qué? Porque no se puede dar el lujo en un programa de televisión de que existe este peladero. O sea, hay unas tomas en la competencia, tú sabes que soy fanático de la competencia. Entonces estaba viendo la competencia internacional y el director tiene un molde de trabajo que seguramente es que tira una grúa, ¿no es cierto? Y va hacia atrás, ¿no es cierto? Y se ve toda la quinta del canal, que es un plano muy lindo, un plano muy lindo. Y lo hace ayer cuando estaba Argentina cantando. Te juro que no había nadie. ¿Cuánto aquí en Miranda? Argentina.